¿Qué es la Asamblea Legislativa? Este acuerdo de reforma constitucional que viene a darle cumplimiento a las obligaciones que tenemos como Estado de retomar lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ha sido ratificada por esta Asamblea Legislativa, concretamente el artículo 4 de ese instrumento internacional. Ahora bien, nosotros como grupo parlamentario del FMLN estamos conscientes que si bien este es un avance, pero todavía hay mucho por hacer. Y justamente este día tuvimos la presencia en lo que se le conocía como Palo de Ule, el exterior de esta Asamblea Legislativa. Recibimos a lo que fueron muchos padres de familia y niños con discapacidad y nos hacían la petición concreta de aprobar en el corto plazo lo que es una ley de inclusión para personas con discapacidad. Ese es nuestro compromiso como grupo parlamentario del FMLN y trabajaremos para ello. También quisiera solicitarle al presidente que en vista de que esta iniciativa se generó en la legislatura anterior, tuvo, contó con la iniciativa del grupo parlamentario del FMLN, pero quisiéramos que se incorporara a los diputados y diputadas del grupo parlamentario del FMLN y de esta legislatura también, señor presidente. Muchas gracias.